Pues no iba a hacer este vídeo, pero creo interesante, apropiado, porque seguramente sea un exitazo de ventas, este Xiaomi Note 5, que estoy grabando, la calidad máxima que nos admite es Full HD, doble cámara trasera, pero es que lo mejor es el estabilizador que tiene esta gran cámara, tiene un modo retrato muy muy bueno, a la altura, superando incluso al Xiaomi Mi A1, que ya de por sí lo hacía bien, y aunque la grabación máxima que admite, como digo, es Full HD, no es 4K, pero yo creo que este móvil va a ser un exitazo de ventas, sobre todo porque esta versión que tengo yo a las manos de 4 y 64 GB de memoria interna, pues cuesta unos 220 euros, unos 270 dólares. Aquí la pantalla del móvil, pues no se aprecia que estabilice, pero sí que es verdad que luego cuando procesa el vídeo, la verdad es que va muy suave, va muy fluido, sin ningún tipo de bote, yo estoy aquí andando, serán las 4 y media de la tarde aquí en Murcia, hace mucho sol, pero también para que veáis el enfoque, que es hiper rápido, ahí está, el árbol este, enfoca muy bien, lo que sí que es la pantalla, pues parece que es una calidad más normal en cuanto a calidad de vídeo, pero luego lo pasas al ordenador, y la verdad es que da una calidad bastante superior. Voy a probar también el zoom, ahí a la mesa, aquella redonda del fondo, a ver de cuánto es, no pone aquí así, 8 aumentos, es un poco inestable, ahí vibra mucho, por lo menos en la pantalla del móvil, luego a lo mejor cuando se procesa el vídeo, pues no vibra nada, pero la verdad es que en cuanto a grabación de vídeo, es una de las más adecuadas que se puede encontrar, o una de las mejores cámaras que puedes encontrar, este rango de precios sin lugar a dudas. Aquí tengo también el Amazfit, ahí lo tenéis, enfoca perfectamente, y bueno, una cámara que de día responde muy bien, y de noche pues también os voy a dejar un pequeño clip de vídeo, esta vez grabado en off, es decir, grabado el vídeo sin audio, y luego el audio grabado a posterior, directamente desde el micrófono, para que veáis cómo suena de una forma y de otra. Serán las 11 de la noche, luz artificial, y a diferencia del día, pues aquí falta más calidad, más definición, pero sí que capta mucha luz, y ese estabilizador pues sigue haciendo su grandísimo trabajo. Ayer visteis la review completa para aquella gente que se la perdió, la tendréis en la descripción del vídeo, y sin duda va a ser un auténtico exitazo de venta, así que es verdad que de noche pues no es la mejor cámara a nivel de detalle, de definición, pero sí consigue ese estabilizado tan bueno, yo no sé lo que han hecho los de Xiaomi, que consigue una calidad extremadamente alta. Y por último os dejo este vídeo en calidad HD y 120 fotonadas por segundo, a ver qué os parece, ya sabéis que vuestra opinión me interesa bastante, y me lo podéis dejar como siempre en los comentarios de este vídeo. ¡Hasta luego!